Que fue hermanos y panas, menores y menores, no ando sin pijama, no me gustan mayores ¿Cómo? ¿Que quieren hacer un programa de televisión dedicado a Chum Lee? Claro que acepto, claro, es que Ridd es muy pichirre, paga muy poquito Disculpa, ¿qué estás diciendo Chum Lee? No me vuelvan a llamar porque Ridd es tremendo jefezazo y paga mucho La gente se inventa Ridd Oye Chum Lee, te he dicho ocho mil veces que no puedes usar el teléfono en el trabajo Sí, pero esta vez lo necesitaba Ridd porque así puedo ver lo que hacen ellos ¿Ellos? Claro, ellos, ellos que a partir de este momento se van a suscribir a nuestro canal de YouTube Le van a dar a la campanita de suscripción, ¿verdad? y de notificación Y van a compartir este episodio para que todos sepan lo que vamos a repartir en el precio de la histeria Bueno, está bien, síguelo usando Oye, pero Chum Lee, quiero saber, ¿no ha venido ningún cliente hoy? Sí vino uno, pero lo tuve que correr, Rick ¿De quién se trataba? No sé, quería vendernos un dron ¿Un dron? ¿Pero cómo se llamaba? Se llamaba Dron, Dron, Donald Dron Oh, eres estúpido, es uno de los hombres más millonarios del planeta ¿Cómo lo dejaste ir, Chum Lee? Pero no te preocupes, Rick, estoy hablando con un cliente ¿Ah? Que me está diciendo que nos va a traer algo espectacular para ver No me digas Estoy esperando que llegue, en cualquier momento va a... ¿De quién se tratará? No sé, pero no sé por qué la llamada no entra, de verdad Oye, Chum Lee, te digo algo, suéltase el teléfono, te haré añicos la cabeza Pero tienes que tener paciencia Mira, ahí viene, Rick, ahí viene Vaya, vaya Rick Mira ¿Qué te pasa, Chum Lee? No, ¿tú sabes quién es? No, ¿quién es? Para toda la gente Es Nacho, Nacho ¿Cómo lo reconociste? ¿Lo reconociste por la altura? No ¿O lo reconociste por el flow? Tampoco ¿Y por qué lo reconociste? Porque tiene su marca tatuada por todas partes En la camisa, en la ca... Oh, vaya, vaya En la chaqueta, en la pañalera ¿Cómo estás, amigo Nacho? Para toda la gente que allá en Venezuela no tiene datos Yo estoy aquí con Chum Lee y con Rick Y que los demás se mueran, se pudran ¡Ja! La ricura, bebé Por un momento pensé que iba a decir Serrucho No sé por qué Oye, Nacho ¿Qué nos vienes a ofrecer hoy? Es que tú sabes Que no están saliendo los conciertos Ando mamando y pegado Entonces vengo a vender ¿Por qué hace tanto ajá, ajá? Y vengo a vender un carro de mi colección La ricura, bebé Vaya, vaya Sí En efecto, se trata de un Renault 4 Sabes que estoy recién divorciado Y tengo ya muchos muchachitos Y estoy a punto de montar otro Y entonces con este problema Yo quiero reunirlos a todos Y necesito vender y darle comida Oye, Nacho Te hago una pregunta ¿En cuánto quieres vender este auto de colección? ¡Ah! 50... 50 mil dólares Bebé 50 mil dólares No, no lo sé, Rico Parece falso ¿Estás seguro por esa cifra? Bueno, en realidad Esa cifra le tienes que multiplicar Por 7 Por todas las personas que viven para mí Y por mí Y los que lo mantengo Oye, amigo Nacho Te diré algo No lo tomes a mal No es que no confío en ti Es que no confío en nadie Y mucho menos en un maldito chavista Pero no digo que tú seas así Solo tratándose de que tú antes no tenías pasaporte Ahora entras y sales a Venezuela Y además haces videos musicales con gente enchufada Por eso llamaremos a nuestro experto tazador de autos de colección Por favor, Chumni Ya, ya, ya lo llamo ¡Ay! ¡Oh! ¿Cómo están, amigos? ¡Vaya, vaya! ¿Cómo estás? La barba del sabor No me dejó ni marcar Estamos aquí En el carro Barba del sabor Te tengo una misión Estaba en... ¡Bambu! Sí Me vine en el carrito porque no tenía dónde dormir Y lo vi abierto Ahí metí ¿Qué pasa, Nacho? ¿Tienes un ataque? Oye, barba ¡Ah! ¡Es Nacho! ¡Nacho! ¡La ricura, bebé! ¡Y soy la ricura, bebé! Yo siempre te veo No me jales los pelos que te voy a acusar Acúsalo con las redes, tío Oye, barba Tenemos un dilema aquí Él nos está trayendo este auto de colección Es un Renault 4 Pero dice que lo quiere vender en 50 mil dólares Multiplicado por 7 ¡Ese es de mi colección! ¡Ja! Vaya, vaya Ya no rima con nada Pero bueno Estamos hablando de un Renault Un Renault 4 Es una antigüedad Estamos hablando de mucho dinero ¡Vaya, vaya! ¡Ja! Lo digo por Madagascar Y lo digo por Jalisco De seguro grabo mi próximo disco La ricura, bebé Bueno, vamos a hacerle las pruebas Bueno, la lata suena como una lartonería antigua ¿Es una buena lartonería? Sí, es una l-l-l-la Una lartonería antigua Lo que significa que si esto choca Con una camioneta del 2021 La camioneta sale como el Bolívar Soberano ¿Cómo? ¡Vuelta, ñicos! Vaya, vaya Interesante ¿Qué más nos puedes decir de ese vehículo? Bueno, esto tiene frenos de tambor Se enciende con llaves Cosa que no sucede con los autos modernos Que son con... ¡Pip, pip, pip! Con botones Es una antigüedad sin duda alguna Vale mucho dinero ¿Y qué tal la adentro? ¿Cómo está la tapicería y todo eso? Sí, sí, está hecha con cuero de bola de mosquitos Esto es increíble ¡Vaya, vaya! ¡Guau! Esto pudiese ser que te entreguemos ese dinero ¡Por Dios! Yo le iba a decir algo a mi mujer Que comprara champán Porque hay que celebrar Y que... No se metan por la trocha Porque esta noche yo mojo la brocha ¡Cierro! Bueno, la prueba de fuego, amigos Vamos a ver a quién pertenece este auto Espero que aquí dentro Estén los papeles del auto, ¿verdad? Sí, sí Espero que producción lo haya hecho Ahí están los papeles Bueno Aquí dice que este auto pertenece a Jesús ¡Ah! Este auto es bendito Gracias a Dios Ningún gracias a Dios Pertenece a Jesús Miranda Es decir, al chino No pertenece a su maldita colección Por lo tanto, no puede hacer ninguna maldita venta Eres un fraudulento ¡Cómo te odio, enchufado! Bueno, señores Los dejo Será hasta la próxima Espero que... Gracias, barba Bueno La barba La barba bonita Ponte condón, ¿eh? Que tienes al mundo sobrepoblado Bien, Nacho Ya escuchaste Sin embargo Nos interesa este auto de colección Pero no te pagaremos lo que estás pidiendo Te pagaremos Solo un pasaje para Miami Pero con un pasaje No puedo llevar a toda mi familia Y los carajitos Estás malinterpretando, amigo Es un pasaje para que vayas a hablar con Chino Y que nos venda el auto Bueno Porque nos hagan la vuelta Coge por allá para ir hacia la tienda A firmar el papeleo Bien, amigos Esta fue otra negociación En el precio de la histeria Eh, mi hermano ¿Cómo estás? Buenos días ¡Epa, mi loco! ¿Estás bien? ¿Trabajaron? Mira, por fin No sabes lo que me costó Por aquí están los 5 dólares Para irse empanada 3, 2, 1 Te fregaste ¿Qué pasó? Bueno, papito Que el dólar subió Ahora la empanada vale 9 dólares ¡9 dólares! Y se marchó Muy buenas tardes Mis queridos patiquines Patiquinas ¿Cómo están? En nombre de Minicuérnico Oricuérnico Y Semua Hemos llamado a esta rueda de prensa Para darles algunos detalles importantes De cómo va la justicia en Venezuela La justicia en Venezuela va Divine Divine Eso va bellísimo Viento en popa Tanto es así que muy pronto Vamos a hacer un cambio radical en la fiscalía Y es que vamos a pintar todo el edificio De azul turquesa ¡Ay, qué belleza! Bueno, si tienen alguna pregunta Por favor, hablen ahora O callen para siempre Fiscal, ¿qué pasó con el coqui? Disculpa, solamente entiendo No, no, no No te entendí Otra pregunta Fiscal, ¿qué pasó con la orden de captura de Guaidó? Disculpa, me perdí en el negro de tus ojos Muñecote Tú me distraes ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor fiscal Díganos Ustedes de verdad tienen miedo, ¿verdad? De que Alex Sáhá vaya a Estados Unidos Y se ponga a cantar, ¿verdad? Díganos la verdad Díganos Niño, pero un poco más Y pide rescate A mí no me atosigue Porque déjame decirte una cosa Ningún, ningún Alex Sáhá no va a cantar nada Porque aquí En este país El único que canta Soy yo Hoy Tarek La más villana Y me encanta el bolero Descarte aquí de pana Vamos a ser un fiscal muy bueno Siempre presente Todos los derechos humanos Para que cuando los violentes Te deporta tu arte la mano Ten presente al comandante Y su legado recuerda Que cuando un caso te espante Huye siempre por la izquierda Le viene el expediente Pues aquí lo primordial Es dejar mal a la gente Siguiendo este tutorial Si se falcan Ve de besa Ve al gimnasio Hacer pesa Si se roban Unos votos Ve a que te inyecten Más votos Denuncian Un ultraje Échate más maquillaje Robo en el arco Minero Vete ya Pa'l peluquero No olvides que la misión Que tiene la fiscalía Es de darle protección Solo a la familia mía A otro lado hay que mirar Cuando hay reclamos del pueblo Siempre Siempre si quiere bailar Le dedico a este bolero Si es un caso Lo cojo por el código penal Lo cojo por el código penal No debes prepararte En el derecho procesal Estudia por contrario el arte Para todos extorsionar Y si deseas quedarte en el puesto Por siempre atornillado Solo defiende intereses De maduro y de dios dado Ahora le dejo el pelero Para que sigan con sus cosas Mejor agarro este bolero Y me lo meto aquí en la boca Zapato, zapato, zapato Llegate tu zapato Buenas tardes mi hermano ¿Cómo estás? Buenas tardes mijo ¿Qué pasó? Mira no sabes lo que me costó Conseguir estos 90 dólares Para este par de zapatos Pues 3, 2, 1 Te fregaste ¿Qué pasó? Bueno papá que el dólar volvió a subir Y ahora esos zapatos cuestan 150 dólares 150 dólares Y se marchó ¿Cómo están mis amores? Aquí les habla su amiga de siempre La doctora Polo Patriótico Y vamos a empezar este programa Ay antes que pase algo Nos acusen Ay dios mío Como diría un filósofo Que dice así Quiero ver el amanecer todos los días Pero solo si lo ponen más tarde Así comienza esto Que pasen los litigantes A mí no me van a robar protagonismo Porque yo tengo una carrera Larga y dura ¿Te mandado? Ay dios mío Dios mío Pero de dónde sacan a esta gente Miren Ustedes dos Parecen hijos de Laura Bosso Ahora van a decir que soy Laura Bossofóbica Mira mulato ¿Qué es lo que tú quieres? Mira doctora Primero que nada Yo no soy mulato Yo soy negro El negro del WhatsApp Tú eres el negro del WhatsApp Mira ven acá chico Acércate un poquito Para verte mejor Porque yo solo te he visto en memes Ay que rico No yo no me puedo acercar doctora Porque yo estoy ahí Mira para abajo Ay dios mío ¿Qué es esto? Sáquenme esta morcilla de aquí Por favor ¿Morcilla? Mmm Ay bueno No me han dicho ninguno Aquí para qué vino Para qué tú viniste Para acá negrito del WhatsApp Bueno doctora Resulta Que yo era el rey de las redes O sea yo no había No había ningún grupo De WhatsApp Donde no usara mi meme Llegó este gordito Y me lo quitó todo Yo lo que quiero Es que me lo devuelvan Completito Completito Mmm No 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 es justo doctora No es justo Bien lo dicen las escrituras Con la vara que midas También serás medido ¿Vara? Mmm Bueno pero ¿Qué te pasa a ti gordito? ¿Tú quieres que yo te meta la mano? Mmm La mano Mmm Bueno bueno Basta Basta Ay dios mío Que esto no es una taguara Ni el hemiciclo de la asamblea Para que ustedes Se estén comportando de esa manera Ustedes necesitan a un psicólogo Dios mío Por eso yo voy a llamar A mi community manager El experto en los chanchullos Que pase por favor El señor que más aspira en esta vida El señor Rafael Latraba Hola a todos Fíjate tú doctora Yo llego aquí Me encanta verlo Tenía tiempo que no lo veía Además aquí se respira Sin alas Justicia doctora Mira este es el típico caso Doctora Freudiriano Es lo que dije De envidia de pene doctora ¿Envidia? Mmm Mira fíjate tú doctora Lo que sucede es que Lo que me llama la atención Es que la envidia la tenga Una persona Que le dieron una capacidad XXXXL O sea no entiendo Que es lo que le pasa Al negro del whatsapp Además esos son todos los datos Ay Dios mío Bueno por lo menos No es tan estúpido Y trajo los datos estadísticos No Esos datos no Es los datos De mi celular Que se me terminaron Mira doctora Fíjate tú Me puedes dar el wifi de aquí Cállate Cállate maldito Lárgate de aquí Ay Dios mío Mira Negrito del whatsapp Tú lo que tienes son celos Te estoy viendo de aquí Que lo que estás es celoso Tienes unos celos enormes 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 Mmm Mmm Ay otra Yo no tengo celos Yo lo que quiero Es volver a ser el meme Más grande del mundo Mmm Grande Mmm Mmm Apáguenme ese aire Que me tienes Despelucada Bueno Ya tengo mi decisión Mira Peazo No voy a decir esas cosas Porque la gente se ofende Ay Dios mío Mira negrito del whatsapp Tú vas a pagar Cinco años Cinco años De servicio comunitario En un estacionamiento No doctora Pero ya va Es que yo no quiero ser vigilante ¿Y quién te dijo a ti Que te ibas a ser vigilante? Ay ¿Quién para quién para? No bebé Tú vas a ser la barra De la salida y de la entrada Y en cuanto a ti Ve a ser gordo Ahora van a decir Que soy gordofóbica Mira gordito Tú vas a ser la imagen Y aquí me hablas en español Tú vas a ser la imagen De una tienda de hamburguesas ¿Hamburguesas? Mmm Mmm No te emociones Y a mí no me vengas con No señor Tú vas a ser la imagen De burger coqui Pero allá en la cota 905 He dicho Y ustedes en casa Recuerden Hagan como este gobierno Sea desleal Anden con cuidado Para que no lo atraquen Enchúfese lo más que pueda Matraqué para que no lo matraquen Y que Dios dado los ampare Yo soy su amiga La doctora Polo Patriótico Y esto fue Caso sesgado Ay me siento como un mope Ay Dios Celulares 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 ¿Cómo estás caballero? ¿Todo bien? ¿Qué pasó hermanito? Mi hermano no sabe lo que me costó Aquí están los 300 dólares Vengo es por este 3, 2, 1 Te fregaste ¿Qué pasó? Bueno papá que el dolor volvió a subir Y ahora ese celular cuesta 600 dólares 600 dólares Y se marchó El único teto y se lo olvidó Oye El wifi de aquí Caso sesgado No puedo con esta peluquita La ricura Por un momento No soy una madame Yo soy como tú Porque si no que pin Que pan Que pum No soy una madame Yo soy como tú Porque si no que pin Que pan Que pum Porque si no que pin Que pan Que pum Porque si no que pin Que pan Que pum Gracias por ver el video.